¡Hola! Hola a todos de vuelta, soy yo, MasconArts. Continuando otra vez más la serie del Zodíaco. Si aunque no lo queráis, puedo tener una voz normal. En el vídeo de hoy me voy a tomar las cosas un poco con calma. Voy a reducir un poco las revoluciones en vez de mi forma hiperactiva de siempre de los otros vídeos, ya que me han dicho de que quedaría bastante mejor si no pareciese la puñetera ardilla de vecinos invasores. Si has entendido esa referencia, uno, eres muy viejo. Dos, me caes bien. Para la gente nueva que haya venido porque la miniatura se veía bonita, ¿qué os pasa? Y que si queréis saber el contexto os dejo aquí el primer vídeo de esta serie donde lo explico al detalle y además me queda bastante bonito. Y ya de paso pues miraos el resto del canal, homens, cabronis. Bueno, si todavía no os habéis ido a ver otro vídeo de los 100 que hay ahora mismo hablando de lo del chocas y seguís aquí, es porque realmente queréis que empiece con la chapa. Y yo voy a cumplir vuestro deseo. ¡Vamos con el vídeo! Continuando con el orden, este mes tocaba hacer el signo de Piscis, el de los dos peces. A pesar de su apariencia, Piscis tiene un origen bastante interesante, o al menos más que el de Acuario. Un hombre como te dijo. Su origen se remonta, efectivamente, de la mitología griega. En este mito, Afrodita, la mujereta del cuadro tan bonito, y su hijo Eros, son sorprendidos por Tifón, que era uno de los hijos de Poseidón y se le inscribe como un gigante que caminaba sobre el agua. Sí, como los Tifones. De ahí sacan su nombre. Damas y caballeros, bienvenidos al canal de Más con Arts, donde aprendes de horror, arte y diseño, y encima con datos curiosos. Y es que encima lo hago gratis, es que soy imbécil. Total, que los dos deciden convertirse en pez y escapar por el agua, atándose con una cuerda para no perderse el uno al otro. He de ahí el simbolismo de los dos peces. Ahora, según la maravillosa pseudociencia que es el horóscopo, Piscis es un signo de agua inmutable, o sea que contiene dos naturalezas opuestas. Las personas con este signo son indecisos, contradictorios y con poca confianza. Así que tenemos un cuerpo cuyas dos naturalezas nunca se ponen de acuerdo y provocan una indecisión y conflicto. Juntando esto y la historia de Afrodita y Eros, se me ocurrió crear una criatura que fuera dos entes fusionados, cada uno con su propia mentalidad en un bucle infinito por la lucha por el control frente al otro. No se nota ni nada que con este tenía mucho más con el que jugar que con el anterior vídeo, ¿a que sí? Y encima para añadirle un toque grotesco, se me ocurrió que fueran una madre y un hijo fusionados, teniendo la primera un agujero en su torso del que saldría una abominación, como una especie de feto parasitario que se ha fusionado con el cuerpo de su madre. Algo así como la película de Malignos, solo que esta está bien hecha. Para la madre la visualicé como una especie de identidad relacionada con lo carnal. Ahora que lo veo, pues me recuerda un poco a Subnigurad y a todas estas criaturas de Lovecraft. Y que parecieron una criatura funcional dentro de su propio caos, cogiendo inspiración de la bruja de Left 4 Dead y de algunas de las ilustraciones de Mike Franchina, que es uno de mis artistas favoritos. Mientras que con el hijo lo quise hacer lo más monstruoso, deforme y disfuncional posible y totalmente adverso a su madre, como si fuese una especie de feto mal formado, con manos no totalmente desarrolladas, ojos ciegos y espinas y aletas totalmente amorfas e inútiles. Para esto sobre todo me inspiré en las criaturas de la fosa de la película de Aquaman y de la mosca Brundle de la película La Mosca del director Cronenberg, una de mis criaturas favoritas de la historia del cine de terror. Sinceramente, cuando visualizo a esta criatura se lo pude imaginarlos a los dos chirriando en agonía en un lamento perpetuo por su lucha por el control. ¿Para cuándo me he tocado con el psicólogo? Y para acabarles de una gama de colores totalmente opuestos para resaltar más su concepto. Una vez listo el diseño, es hora del momento de la verdad. Era el momento en el que tendría que ponerme a hacer la ilustración de found footage y encima con más libertad para escoger la imagen del fondo, ya que no tenía que cerrarme solo a imágenes de espacios abiertos como con el anterior. No sé, no tan nada que le he guardado rencor. Pero desgraciadamente, después del primer día, La Mosca se me fue completamente y tenía cero ganas de continuar con ello. Si soy sincero, este vídeo estaba planeado para hace una semana y media, pero nada más terminé el diseño estaba como... Así que realmente agradecería mucho ese like porque realmente me ha costado mucho terminar este proyecto. Ahora sí, os dejo con el speedpand y la musiquita que ya os ha dado suficiente la chapa. Que lo disfrutéis. 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 ¿Qué? ¿Qué? Que lo disfrutéis. Que lo disfrutéis. Que lo disfrutéis. ¿Qué? Que lo disfrutéis. ¿Qué? ¿Qué? O O O O O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera!